El director de la zona del Alto Teruel de Caja Rural de Teruel, Juan Mangas, rubricaba el convenio de colaboración con la comarca del Giloca en la tarde de este miércoles. Para mantenimiento, para comprar equipos, para financiar temas de movilidad. Nosotros, como siempre reitero, somos banca social, somos ya lo último que queda en banca que hace banca social, que retornamos parte de nuestros beneficios a la ciudadanía y creemos que desde luego no hay mejor manera de devolver a la sociedad parte de lo que nos da de esta manera, sobre todo en un tema tan crítico como el tema social y los servicios sociales que hay que dar a las personas necesitadas, a los mayores. Este acuerdo lleva realizándose más de una década con la institución gilocana destinando en cada ocasión a un área determinada esa ayuda económica. Es la que presta la comarca con fondos propios. En principio, se prestan unas 22.000 horas anuales de complementaria. Siempre hablamos de complementaria. La dependencia es una ayuda aparte. Casi 200 usuarios y el presupuesto de servicios sociales asume la mayor parte del presupuesto de nuestra comarca. Casi 1.900.000 en el del 2023 que presentaremos dentro de poco. Esto es para sufragar los gastos que conlleva toda la ayuda a domicilio. Pues bien sea de personal, de utensilios que necesitan, kilometrajes, todo lo que conlleva los trabajadores, todo lo que conlleva la ayuda a domicilio. Con la renovación actual de la ayuda llegan 2.000 euros al área de servicios sociales de la comarca. Siempre decimos que el presupuesto es muy ajustado y que al final tenemos que hacer un poco un tetris para lograr cuadrarlo entero. Entonces, toda ayuda que nos venga será bienvenida. En este caso son 2.000, pues bueno, lo compenetramos ahí un poco dentro del montante globo. La cuantía económica cubrirá los distintos gastos de la ayuda a domicilio complementaria.